Hey yers todos, soy Elak, estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno pues hoy voy a hacer un vídeo bastante rápido de las últimas noticias de League of Legends y la primera noticia es que han sacado ya al nuevo campeón, al Kha'Zix, el saqueador del vacío que bueno, en la descripción veréis los ataques y todo que ya lo han publicado los de Riot en su página, ¿vale? Esa es la primera noticia y bueno, no la leo ni la explico porque estoy... no tengo tiempo porque hoy quiero subir, cuando veáis este vídeo mañana o así, o si lo subiré hoy a lo mejor, el sorteo que muchas veces lo estáis pidiendo, que cuándo lo voy a subir, que no sé qué y bueno, es que habéis participado unos 700 o 800 personas, una barbaridad y la diferencia que en el último sorteo pues tampoco participaron tantos, ¿no? fueron 500 o así, pues bueno, en este han sido unos 800 y por eso, ¿vale? Y también no fue en una semana porque os dije que se llegaban a 100 likes unos vídeos, ¿vale? Y bueno, no llegaron, se quedaron casi, pero bueno Y eso, ¿vale? Aquí Kha'Zix y la otra noticia es una nueva opción que han puesto los de Riot, ¿vale? en el League of Legends, que es la opción de reembolso Solo podremos, como pone aquí, solo tenemos 3 reembolsos por cuenta de por vida y solo podemos reembolsar campeones y aspectos, no runas, ni mejoras, ni paquetes También solo podemos reembolsar aquellas compras hechas en los últimos 90 días Y si vos es un campeón, pues si quieres reembolsarlo, pues primero tendrás que reembolsar los aspectos, ¿vale? Eso es lo que pone aquí en lo último Y la verdad que esto, ¿qué me parece? Pues la verdad que es bastante bien Antes tenías que enviar un email o así para devolverlo Pues nada, ahora simplemente pues esta opción, ¿vale? Que también lo dejaré en la descripción por si lo queréis leer vosotros Y bueno, pues espero que os haya gustado esta información rapidita Que ya sabéis que estoy preparando el sorteo Y bueno, un suscriptor me dijo que no le pusiera estos vídeos y música de fondo Y bueno, pues lo voy a hacer así, dice que era molesto Y bueno, vosotros me decís si queréis música también Y bueno, pues ya sabéis, dadle like, favoritos, comentad el vídeo Ya hasta la próxima, adiós Y bueno, pues se me ha olvidado, ¿vale? También deciros que han sacado las notas del próximo parche Los cambios de los campeones y todo Y bueno, pues ya sabéis, abajo en la descripción también los dejaré Y deciros también que está en inglés, ¿vale? Que si eso utilizáis el traductor Google Y ya está, os vais traduciendo Cambio en Anivia, han enreglado un bug En Rengar lo han, también lo han cambiado bastante Y cosas, ¿vale? Pues bueno, ahí lo dejo Y ya sabéis Os repito de nuevo, like, favoritos, comentad el vídeo Y hasta la próxima, adiós